qué pasa qué tal andamos hoy yo por aquí hoy bien que aquí ando limpiando estos olivos que ya más o menos me han quedado todos a mi gusto bien mondado menos por ejemplo este este que tengo aquí a mi espalda estoy todavía no esté de momento no he quitado nada porque tiene cinco patas pero es que tiene aquí está está aquí está que tengo yo aquí detrás está muy fea no está como lo que está a la pata si estamos fuera entonces yo creo que coge y cortar esa de ahí está aquí esta primera cortarla y no es acortar la vida rap y dejar el poder 3 quita alguna de esas cuatro con el traste si se puede y dejar ahí tres patas pero ya digo que se está ahumada no sé si hay que traer la motosierra porque hay varias patas que las he cortado el cierro pero el cierro no no hace de buen efecto no veis por ejemplo aquí he cortado esta pata y tenía una pata que iba a ir para el medio como un garabute que yo no sepa que la quería aquí el olivo y para que lo he limpiado como he podido y yo creo que este porque como es grandote el árbol un árbol bastante bueno este por ejemplo no le voy a quitar ninguna pata lo voy a dejar tal y como tiene cuatro corto ese chino de ahí con el motosierra y lo deja bañado este caldero que hay aquí que lo encontré más aquí entre la basura este lo tengo que coger y colgarlo en algún sitio y país de bonito y ponerle una maceta dentro para poner alguna flor o algo no veis esto ya es tanto este por ejemplo tampoco le he quitado nada porque como tiene tres y tres seis patas pues no quiero yo montar nada sin ver lo que hay que montar porque si le dejáis las patas veis lo que hay que montar pero si no se las deja y si hay que quitarla habrá que montar unas cosas u otras porque a lo mejor quitas una pata queda muy clareado tiene alguna rama que las cortaba antes de cortar la pata y esa rama pues te puede evitar que le dé mucha luz a los troncos de los olivos que lo que me habéis dicho que no es bueno que le dé mucho sol el tronco porque se pueden fastidiar los olivos a ver que ahora luego vamos a ver una cocina porque mientras lo estado aquí pues está dándole vuelta a ver cómo lo podemos hacer ahora lo llevamos y lo vemos que yo creo que va a ser una cocina que os va a gustar cuando esté terminada porque lo he pensado y sí o sí es cosa de poco que va a quedar bien bueno voy a enseñar un poquito los olivos cómo han quedado y ahora ya os cuento el tema de lo que estoy currulando en la cabeza para hacer aquí en este huertecillo mira ahí tenéis este que este daba hasta asco verlo era más feo que nada pues lo he cogido le he quitado las ramas todas sequías todas estas que están como todas feas lo he limpiado lo he preparado a mi gusto y ha quedado un olivino bastante más o no veis este es pequeñito que luego había un seguidor que me ha dicho que a su gusto cree que los estoy dejando muy alto yo para aquí más o menos todos los olivos los veo a estas alturas porque el metro y pico que mide uno más una vara de un par de metros se llega bien allí que puede haber tres metros de altura y a la copa no hay más y tres metros 28 centímetros arriba del tos ahora mismo tenemos muy alto tampoco estos olivos no los veo yo tan altos como para no llegar o sea ya yo he visto olivos la mayoría y están así como estos de alto a ver hay algunas varas que si no las va a tochar ahí pues van hasta altas no esto ahora mismo tiene país un par de varas o tres para allá arriba allí a esas pues por ejemplo que a lo mejor se podrían quitar pero que tampoco es que tampoco está tan alto a este este ya lo prepararemos cuando le quitemos las patas que sobran ese mismo mira lo bien qué bonito que quedó que tampoco haberlo hecho sin tener ni idea de esto pues este yo creo que está sin tocar no este seguro está sin tocar si este todavía no está montado tampoco hay dos o tres hay tres que no están bondados por eso porque hay que quitar algunas patas y hasta que no se quiten no no quiero enrearme a a montarlo sin saber dónde tengo que montarlo y este este me habéis dicho alguno vamos a ver algunos hay un par de olivos o tres más bonitos aquí que nada estos que son como vieja runo pues más hay dos o tres que me encantan los bonitos que son este ya se me ha dicho ayer un seguidor que lo tenía que limpiar porque estaba como una selva o algo así me dijo que sí que el bicho la verdad que hay que limpiarlo esto está salvaje pero hasta que no pasen las heladas estas que hay para aquí no quiero yo mandarlo mucho porque todas esas cogollas lo suyo sería cortarlos que estos son entonces ya como ya son todos estos chupones no veis aquí hay que tener cuidado al meterse porque os claváis un bicho de estos y se os mete hasta hasta dentro entonces hay que cortarlos todos estos chupones más o menos me digo yo que habrá que cortarlo para ir probando uno por uno y el viento a ver lo que va diciendo el árbol y todo esto se cargó uno viejo de para aquí abajo que esto sí que lo podría cortar pero de momento lo voy a dejar esto de momento ahora lo voy a dejar porque es lo que digo esto aunque parezca que no viste algo al árbol no tenés más hoja le viste más y puede evitar que se queme la hoja de para aquí abajo no mira qué bonita tiene para aquí la hoja aquí la verdad está bonito pero esto es el carril esto hay que quitárselo todo y es que por ejemplo este por no quitárselo todo es que no sé es que está feo por algunos lados el bicho bueno vamos a ir a ver el tema ese que tengo este que arrancarlo de aquí y país para ir más o menos para que así más o menos al medio de este grande y aquel que pusimos aquí atrás del cámara que nos regaló aquí voy a poner otro árbol de estos otro naranjo aquí para que así hay buena distancia de unos 4 metros a cada lado aquí pongo un naranjo aquí da igual porque es que hay abajo hay abajo es que no sé qué le pasa eso tiene que enfangar ahí madre mía bueno mirar lo que tengo aquí ya la he visto alguna vez no pues está también atando este bicho que se había caído otra vez lo estaba dando con una cuerda la alpaca lo he metido bien por todos lados hay un nudo por 6 que abrí para entrar país ya que no sabéis lo que he usado para poder cortar la cuerda el calabozo este que aunque parezca que no vale para nada todavía sirve para algo ya digo que la cuerda la primer corte se lo pega para aquí aquí más o menos el primero ha sido con el calabozo este que no corta mucho pero bueno aquí lo vamos a dejar y ahora ya sí que os voy a explicar el tema ese que he pensado de hacer que tengo mirarlo bien porque está un poquito no es complicado es fácil es poco de hacer una cocina ahí por decir de aprovechar un poquillo más el terreno también he cogido esta mañana a mirar bueno aquí lo tenemos veis por aquí es por donde desagua el pozo en las épocas estas que llueve tan tan seguido pues desagua por aquí no y aquí hay un cacho rinconcino de aquí hasta ahí que está la pared allí más o menos está al fondo la pared no veis que hay un rinconcino que está como perdido y como salvaje a pesar de que aquí tiene alguna parra que esas parras veis las pusieron en su día en la pared claro por ahí para ya esto lo tengo yo que limpiar bien quitar todo esto que pueda para aquí de esta siedra y coger la idea es mirar las parras a ver cómo están porque por aquí viene la parra y esta barra si eso la puedo dejar aquí metida en atar sobre la pared de alguna manera así de buena opción atarla ponerla y una piedra a tal o que sea podarla pues está sin poder ha tenido uvas no veis y por aquí va otro salmiento pero si tenemos ese con ese bueno me vale aquí hay otro bueno se puede dejar si éste también lo dejamos y de una luna el país baja para abajo hay que está metida la joya para estarbando bueno pues el tema que tenemos aquí es eso este rinconcino después de desalojar todo el tema este y la barra todo eso que está para hito para ahí coger desde por ahí más o menos buscar una piedrilla desde por ahí más o menos ron 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 por ahí así hasta ahí hacer una parelilla aunque solamente sea una cara sabéis lo que os digo y colocándola empezar por ejemplo por ahí y las colocando bien esto eliminar lo toca barlo todo bien porque eso sería imprescindible todo esto bien bien limpito sacar estas raíces de aquí esto lo de bruce con la de brosadora pero esto está aquí agarraba tope y limpiarlo bien y luego lo que os digo hacer aquí una pared y ya por ejemplo de 30 centímetros no mucho más 30 40 centímetros y luego rellenarlo de tierra y hasta aquí como una jardinera quedaría chula si la hacemos yo creo que quedaría bonita y hacerlo aunque sea una cara porque ahí lo que es la tierra la tierra de basura que va a sostener a la pared con poco con poco que con poca pared vale buscar las piedrillas y empezar aquí desde aquí hasta allí por allá hasta allí queda este rinconcino más apañado que nada y esto pues quizás lo coja y busco una goma lo que sea antierro por aquí que salga allí y se acabó mirad que sería lo de lo mejorcito que anda un pelín más así anda un poquillo más y saca una goma aquí por ejemplo es un cacho de 60 que desagüe por ahí para allá está enterrado y se acabó y no pasa nada y que yo creo que es lo mejor pues este rinconcino sí que le vamos a preparar todo en un ratillo una mañana una tarde de estas que se puede venir para aquí venimos y la preparamos yo creo que va a quedar bien a ver qué opináis vosotros si quedaría bien y lo que pusiera ahí pues no se tendría ese algo que no se hiciera muy grande un arbolillo no se hiciera muy grande o alguna plantilla o alguna flor o algo no sé ya veremos no puedo llegar lo que no lo que no voy a querer llegar a la parra hasta la parra no va a subir la pared una cocina así suficiente aquí se rellena de tierra y va a quedar esto más bonito que nada porque aparte de tener huertos los huertos para para trabajarlos para sembrar para lo que sea por los huertos también hay que tenerlos para tenerlos bonitos porque no lo mismo un huerto que esté para ir de cualquier manera a un huerto que esté limpio esté limpio preparado no igual no eso ahí está más feo que eso el rinconcino ahí por eso yo lo preparo ya queda bonito ya viene cualquiera lo ve y dice mira qué bonito y por qué mucho jaleo si no está esto también me ha dado esta mañana el pensamiento de coger y quitarla toda esta parelilla por aquí y coger y sacarla más para afuera sacarla más para afuera pero vamos es mucho jaleo es mucho jaleo para andar enredando aquí esto digamos que si hubiera que repararla también quedaría bonita reparar la pared porque está muy fea pero vamos a ir poco a poco de momento aquello lo que hemos dicho de de aquello del triángulo aquel de las bermudas aquel si aquel le vamos a hacer el triangulillo aquel hay que hacerle porque si este mismo este carajo había pensado yo de llevarlo para secarra pero este vamos a poner ahí que quede bonito lo mismo iba a ser eso igual y este lo que hemos dicho este es más le voy a coger 4 o 5 naranjas ahora mismo me las voy a llevar para casa bueno gente pues hoy viendo la pelada que le pega a los olivos el naranjo dándole una vuelta para ver lo feo que está y viendo el tema del rinconcillo aquel para poner alguna flor o lo que sea ya me despido hasta mañana así que que tengáis muy buenas tardes que descanséis y adiós adiós